¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a empezar en un single player Ok Vamos a encoger a un poquito el Sigue toda la vida A ver, es ¿Es a poder? ¿Cómo está? ¿Qué está? Está muy raro este control Ok, está bien Vamos a coger este al azar Vamos a darle y vamos a The World A ver, es que te... Te mato, te mato Mira Oh, oh Oh, Wombo Combo Oh, te la aplique completamente ¿Qué saben? One, two, ready, five Oh, no son los controles Oh, aquí no son los controles Son los controles como tú quieras A ver, vamos a hacer un combo Combo breaker Oh, no son los controles Oh, no son los controles ¿Qué tal? One, two, ready, five One, two, ready, five Vamos abajo ¿Estoy atraso delante O es arriba, arriba, abajo? No sé cómo se... No sé cómo se... No sé cómo se... No sé cómo se dice ahorita No sé cómo se dice... O sea... Lo... Muérete No No, no te... O, le metimos una patada en el cráneo Es como... One, two, ready, five Eso como es a mí poder especial Oh, oh, se lo estuve... ¿Qué tal de mi paró? Eh... No es la primera partida que he podido Se lo juro que es... Ya llevo 750 horas jugando a este juego Este, ok No sé cómo se hace esto Ah, me quedé con la baba de la boca ¡No podemos hacerle ganchos a este! A nuestro hígado Me ha patado en la boca y yo Le saltamos y le metemos un golpe Y nos vamos a hacer así Patado en la boca Vamos a escoger al cerdo Que parece un tipo rudo Que bueno, es el cerdito más No, pig Soy un cerdo verde A ver Oh, le damos por abajo No nos puede dar Lo confundimos Le metemos puñetazos Le damos por los patitos Es como de No Le estamos dando puñetazos por abajo O sea, le estamos dando en toda la zona Oh, oh No sabes cómo... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No baja la vida ni nada LOL ¿Se buqueó? No escondemos No escondemos... Es que no escondemos otra vez No escondemos otra vez Se trago Se trago esa cosa Es como de ¿Qué hace? ¿Te hace? ¿Te mata? Ahí lo aguanto... Te mata, te mata Y te mata ¡Oh, eres demasiado préstil! ¡No! ¡Sí, me puso como chuleta! 1, 2, 3, 4 Me iba a hacer un Kamehameha, amigo Es abajo y atrás Se maneja con el típico WSD Miren No, 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 no ¿Estás muy loco? A ver, un golpe Oh, le metimos una patada La voy a meter una patada A ver Creo que si hacía así, no es lo que le dije Ahora no estoy seguro Me va a poner Me va a llevar el McDonald's ¿Qué no querés, Rambito? Solo puedo dar patadas por el aire No Me puso chuleta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, 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 no lo puedo dejar ¿Qué? 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 A ver, ¿qué es esto? ¿Los? A ver, voy a... No, no lo puedo dejar Bueno, esto estoy grabando, chicos Porque me pareció muy raro ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese personaje? Oh, mata Oh, soy Chuck Norris Soy Chuck Norris Openwatch ¿Qué puede salir? Soy Chuck Norris Ya Esto está ganado Me dejo pegar para que... Creo que tiene una oportunidad Pero no la tiene A ver Oh, ya me está la táctica Es que agarra tu barra de oro Es como... La táctica es la del gallina Lo mantenemos atrás Es como... Eh... Vean esto ¡Me aguanta! ¡Ve! A ver, tú te vas a estar en paz Mira... Oh, 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 oh Te bailamos ¡Uh! Mataba Mataba en la boca Parece similar Chuck Norris Bueno Pero dejaré la... Que te intentes Carola Bueno, lo que hice básicamente fue... Esto es en random Me llevaste hacia abajo Y todo Ahí viene Bueno Les dejaré el link Descarga ahí abajo Fue un video así De hipoteca Pero bueno La verdad es que solamente es para Es para Más que nada Enseñarles el juego Porque quiero jugar Un poquito El juego random Si no pueden decir Los editos Si no pueden decir La audición Así que bueno Si les gustó el video Pueden dejar un like Si no les gustó Pueden dejar un like Comparten con sus amigos Para que te suscriban Más que en este canal Y si tienen los restos Lo pueden hacer Desde acá abajo En este Ojo Ya he hecho en tres semanas En este botoncito Tan hecho Y tan vigilante Que hay que suscribirse De ahí abajo Sin nada más que decirles Me voy Me despido Pazan muy bien Que ustedes más aman Y adiós chicos Un día negros ¡Gracias! ¡Gracias!